Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conectando con tu Ángel en los horóscopos mensual a partir de este momento. Vamos a comenzar con el mes de febrero y ahí les dejo todo lo que tiene que ver con los signos del Zodíaco. Empezamos con los signos del Zodíaco, Acuario. ¿Por qué estamos con Acuario? Porque comenzamos desde enero y damos la vuelta. Acuario, fíjate que tienes que estar alerta y pendiente de situaciones que se pueden mover a través de indecisiones, peleas, desencuentros a nivel sentimental. En la parte de los amores, mucho cuidado con los acuarianos porque vienen infidelidades, traiciones, situaciones que tienen que ver con movimientos de cada persona en su haber. Mucho cuidado con la vida mundana. Eso con respecto a los amores y los sentimientos. En la parte laboral, Acuario, escucha tu voz interior. Debes seguir los alineamientos de hacer un cambio que viene para ti. Hay una larga espera que pronto se va a visualizar de manera armoniosa. En la parte de la salud, que viene para Acuario. Después de la tormenta, viene la calma. Tienes una situación a nivel emocional que te está repercutiendo quizás en la parte muscular o en la parte interna. Ten mucho cuidado, Acuario, con las emociones. Y tu número para hoy, el número 11. Ahora, Pisces, Pisces, ¿qué viene para ti? La soledad. En la parte de los sentimientos, la soledad te embarga. Fíjate que indistintamente vas a conseguir esa persona que viene a tu vida. Mira dónde está. Llámese hombre, llámese mujer. Los piscianos van a dejar de estar solos. Los que están solos pueden manejar una situación de personas en su vida. Los que están por casarse, viene la felicidad. Así que pónganse en lo suyo a través de los sentimientos y suelten el pasado y conéctense en el presente. Que viene en la parte laboral para los piscianos. La atracción. Fíjate que la atracción viene para ti a través de algo bueno. Sin embargo, todas esas energías que tienen que guardar dinero, hacer cambios en su vida, tienen que empezar a manifestarlo de buena manera. Porque pisci a veces como, como que no está aquí, como que no está. Tienes que tratar de colocar los pies sobre la tierra, pisciano. Y tu número para esta semana es el 33. Ahora te toca a ti, Aries. Aries, ¿qué te depara en la parte de los sentimientos, tu signo zodiacal? Wow, fíjate que vas a tener que escuchar esa voz interna en donde tienes que tomar decisiones. Fíjate que esa pareja te carga a ti como loco o loca. No sabes dónde estás parado. Esas situaciones que tienen que ver contigo es la atracción, es el cambio. Necesitas colocar cosas en su lugar. Fíjate que tienes dos personas en tu haber. Puede ser el amante o el esposo, o el esposo o el amante. Y viceversa. Pero tú no sabes qué es lo que hay ahí. Ponte a poner las cosas con los pies sobre la tierra para que las situaciones en tu vida vayan manejándose de forma diferente. En la parte laboral, ¿qué viene para ti? Esa propuesta que has tenido durante varios días que estás como que la tomas o la dejas, deberías definitivamente tomarla. Aunque no es lo que tú quieres o aunque no es lo que tú estabas esperando, pero fíjate que te va a dar un empuje. Por lo menos para que tengas algo de dinerito. Por lo menos para que empieces a pagar esas deudas que te tienen como loco. En la parte de los números, ¿cuál número te viene para ti? El 69. Tauro, para ti Tauro, en la parte de los amores y sentimientos, deja de ser tan mentiroso o mentirosa. Estás jugando para dos bandos. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque necesitas entrar con una sola persona en tu vida. Y las situaciones se te van a tornar un poco difíciles. Es hora y es momento de tener para ti el amor que de verdad necesitas. No dos, sino uno. Así que trata en lo posible de colocarte en lo que tú más quieres y soltar lo que de verdad no necesitas. En la parte laboral que viene para ti. Inversiones de dinero que has estado por hacer en esa situación de cambio que quieres y manifiestas. Trata de invertir en este momento no todo, sino lo que en realidad crees tú que te vas a solventar. Situaciones que van a ser como para parte de evolución. Trata de guardar el resto. Tu número para ti en esta semana es el número 10. Géminis, ¿qué viene para ti en los amores y los sentimientos? Felicidad, alegría, un cambio, una atracción buena. Las que están casadas o quieren tener hijos es el momento de salir embarazadas. Y los hombres que quieran tener hijos en este momento busquen la manera de hacerlo. Porque está bien aspectado esta congruencia de lunas locas que se manejan por allí. Para que ustedes manifiesten esa energía sutil como son la entrega de nacimientos. En la parte laboral para los geminianos. Bueno, Géminis, en la parte laboral no estás como muy bien. Tienes que tratar en lo posible de centrar tu energía en realidad en lo que tú quieres hacer ahora. No es que vas a gastar todo lo que no tienes y lo que no debes. Simplemente déjate llevar. Guarda para mañana lo que no puedas tener ahora. ¿Entendiste? Géminis, es importante que sientas que lo que es para ti es para ti y punto. Pero debes guardar dinero. Tu número para ti, el número 05. Ahora cáncer, cáncer, los que se manifiestan a través del hogar, los que les gusta estar en resguardo. Sin tener situaciones que tienen que ver con indecisiones. Una propuesta para ti que viene ahora. Después de la tormenta también viene la calma. En la parte de los sentimientos tienes que tratar de bajar la guardia. Tienes que tratar de ser un poco más sutil con tu pareja. Tratar en lo posible de hacer logros personales y también tratar de tomar decisiones con respecto a algo que te está mortificando y preocupando. En la parte laboral que viene para los cánceres. Pensamientos que tienen que ver con un viaje al extranjero. Pero para hacer ese viaje al extranjero tienes que guardar platica, ¿verdad que sí? Ok, entonces empieza a guardar platica para ese viaje que piensas hacer prontamente. Y ese viaje se va a lograr. Tu número de la suerte, el número 8. Ahora, Leo. ¿Qué viene para ti, Leo? Los leos, los signos del zodíaco que se manifiestan como los rugidores. Los que siempre quieren llamar la atención. En la parte de los sentimientos. Fíjate que Leo viene con una cierta melancolía o tristezas del pasado. Alegrías que se están moviendo, mira, por la maternidad. ¿Ok? Manifiesto que tiene que ver con el padre. Cambios y destinos que viene para Leo. Así que Leo, trata en lo posible de lograr esas situaciones que tienes que ver para ti con respecto a la familia. Aunque estás bien aspectado, pero te falta la sabiduría. Eres una persona sabia, inteligente, pero no lo pones en práctica. A nivel laboral que viene para Leo. Una propuesta, Leo, que viene para ti, que va a ser muy buena, pero que de repente vas a tener como que esa incertidumbre si lo tomas o lo dejas. Simplemente tómalo, porque las cosas cuando se las mandan a uno es para ti. Tu número de la suerte, el 22. Virgo, ¿qué viene para ti, Virgo? El amor que está a la puerta de la esquina. Has esperado a esa persona un tiempo largo, pero qué bueno que llegue. Déjate querer, déjate llevar. Y si esa persona viene a tu vida, trata en lo posible de tratar de la comunicación, de centrar. No le estés buscando las cinco patas al gato, porque eso no vale la pena que tú le estés buscando las cinco patas al gato. ¿Para qué? Simplemente déjate querer, déjate sentir y haz que esa energía fluya contigo en la parte de los sentimientos. En la parte laboral, fíjate que en la parte laboral viene una propuesta que va a ser muy buena para buscar ese logro que quieres hacer como un cambio. Un cambio de vehículo, un cambio de casa, una mudanza o un proyecto que está allí pendiente también. Fíjate que es bueno que hagas los cambios. Es el momento de Virgo, de hacer cambios. Tu número esencial para ti en esta semana es el 57. Librar. Ahora le toca a los Libranos. Libra. Supuestamente lo es el equilibrio. Bueno, lo es el equilibrio. Que cuando agarran por un lado, agarran para el otro, pero nunca están estables. La sabiduría. Tienes que tener pensamientos claves y precisos con respecto a los sentimientos, tanto en la parte familiar como en la parte de los amores. Personas que vienen a tu vida a darte ese poquito de felicidad después de manejar una situación que tiene que ver con tristezas y melancolías a través de un desapego o una ruptura. Qué bueno que vienes a conocer parte de esa persona. Si has pensado a ir al extranjero, vete de vacaciones y libera un poco de energía. En la parte laboral, ¿qué viene? Noticias en el horizonte que se van a dar con una propuesta nueva para hacer grandes manifestaciones. Una firma, papeles, documentos que pudieran ser de buena manera y de irse al extranjero o hacer cambios en la parte laboral. Mire, hay cosas que en la pandemia no importa que estén, pero es bueno que ustedes acepten los cambios sin miedos. Tu número de la suerte para esta semana es el número 01. Escorpio. ¿Qué viene para los escorpianos? El signo de manera... Ay, Dios mío, los escorpianos son así, el signo más sexual del zodíaco. ¿Ustedes sabían eso? Ellos se manifiestan de esa forma. Los divinos del zodíaco. ¿Qué viene en la parte de los amores y sentimientos? Dios, guau, viene el acatombe. La persona más loca que has conocido en tu vida, pero es la persona que de repente te va a dar, ¿qué? La felicidad. No importa que seas tan loca, tan extraña o extraño, pero fíjate que es lo que te corresponde. ¿Por qué? Porque has estado como amargado o amargada, en donde tienes que tratar en lo posible de visualizar lo que es esa parte del sentimiento. En la parte familiar, busca de relajarte, busca de centrar esa parte que para ti necesitas como tratar de ver qué es lo que le pasa a alguien de tu parte familiar. Precisamente puede ser tu madre o tu padre que tenga situaciones adversas a ti. Trata de cambiar esa situación. En la parte de los números del zodíaco en esta semana, ¿qué número te corresponde? El número 23. Sagitario. Bueno, están entre una indecisión entre si estar acompañados o estar solteros. Ustedes son los que deciden, pero es la mejor manera de catalogar su existencia. Aquí vienen grandes situaciones de que van a quitar un poco de esa soledad para tratar de conciliar esa parte del sentimiento que de una u otra manera te tiene como cabizbajo. Fíjate que vienes a reconciliarte. Los que están con desapegos, en donde de repente han tenido como especie de romper, traten de hablar, de comunicarse para poder conciliar una relación de buena manera. Los que no tienen pareja, van a conseguir esa pareja, pero tienen que tratar en lo posible de armonizarse para que las cosas vayan mejor. No pueden estar solos. Sin embargo, en la parte familiar, traten en lo posible de que esa persona que manda en la parte de la casa, denle alegría, denle un poquito de amor antes de que esa persona enferme o se vaya. En la parte de los números, para esta semana te toca el número 38. Capricornio. ¿Qué viene para los capricornianos esta semana en el signo del zodíaco? Noticias que has tenido espera de ella o de él, que te van a arreglar la vida, pero todavía no vas a tomar decisiones, porque tienes que tratar en lo posible de colocar a esa persona hablándole claro y conciso. Aunque es una buena noticia, pero todavía el que no está claro es de estú. Y de una u otra manera tienes que tratar en lo posible de colocar esa piedrita en el zapato que tengo la estaba. Rómpela. ¿Para qué? Para que puedan quedar en buena fe. Hablamos de la parte de los sentimientos. Fíjate que en la parte de los sentimientos, en la parte familiar, hay cosas que van a suceder que de repente hay que buscar la manera de, vuelvo y repito, de limar las perezas, tanto en la parte sentimental como en la parte familiar. ¿Ok? Entonces, Capricornio, para ti es el momento de tratar de conciliar con todo lo que esté en el medio, con todo. Familiares, amigos, amores, todo. Es conciliación en la parte laboral que viene para ti. Proyectos. Muchos proyectos. Y esos proyectos van a ser buenos. Todo eso que tenías en mente trata de ponerlo en práctica. Es el momento de poner práctica. No gastes todo, guarda un poco de dinero para lo que viene después. Tu número de la suerte es 77. Y gracias por estar en Conectando con tu Ángel. Y cualquier manifestación de interés que tengan ustedes hacia mí, no se olviden a Instagram Astro Soraya 2701. Y por supuesto, quédense en mi canal de YouTube. Apreten la campanita Soraya Santana y suscríbete para que sigas viendo todo lo que vamos a darte para ti. Y gracias por ver el video.